Que el próximo 31 de diciembre, a las 12 de la noche, cuando se den las campanadas desde la Puerta del Sol, desde el reloj del Sol, aquí en Madrid, el reloj retrocederá una hora, Canarias le va a regalar al continente una hora más y serán las campanadas de Canarias dadas aquí desde la Puerta del Sol una hora después. Esa franja horaria es en la que vamos a llenar de contenido que lo empezaremos a trabajar con la comunidad autónoma y también con el Ayuntamiento de Madrid de contenido canario esa partida del año 2018 y ese recibimiento del del 2019. Por primera vez en la historia, las campanadas de Canarias van a ser dadas en la Puerta del Sol.